Espa, ¿cuánto tiempo tienes tú sin...? ¿Hm? Sin puya. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo sin bebé? Sin... Ah, sin fósforo, desde que estoy casado, ¿no? ¡Ah, hondo! ¡Ay! Eso era una verdad, ¿no? Mis colegas me decían, una vez que te casas, no foñas, tío. Pues es verdad, tío. Si te casas, no foñas. ¡Ay, no seas desgraciado! Bueno, pues... Bueno, por saber, por curiosidad. Yo tenía una vida sexual muy activa antes de casarme. Nosotros como nunca hemos hablado de esto, ni en plan de coña. Sí, pues no sé, porque me parece que es algo... O sea, hablando claro, que para ponerme con los dientes largo, para ser... Es que paso, o sea, para qué voy a hablar de sesos si no voy a tener sesos en mi vida. Bueno. Hasta que esté preparado que sepa, porque al final yo sé cómo soy, me caliento, yo puedo ser muy... una persona muy tranquila, pero ya te digo. Hablarle de comida a un niño. Pero ahí lo estamos hablando en cachondeo también. Hablarle de comida a un niño que pasa hambre, eso no es justo, tío. Así que... No me parece nada ético. No, no tanto. Yo le hice una pregunta que estaba fuera del lugar. Como si yo arrugo pero no plancho. O sea, entonces no puedo estar apoyándose y no voy a planchar. O sea, me estoy contradiciendo. No sé si plancharé algún día todavía. Como si alguien quiere walls. Todavía. Gracias, Shin.